No, 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 Mario, primera vez en tu vida que vas a competir con un atleta olímpico, un medallista, así que prepárate. No tengo muchas expectativas con respecto al resultado de esta competencia. Pero tranquilo, porque no es corriendo. No es corriendo. Ah, de verdad. Ahí me lleva, Luguelín. O sea, que aquí lo que vamos ahora es a ver cuál de los dos tiene la habilidad de con mucha paciencia y el tiempo corriendo. Atención, porque con esa cinta métrica se llama la dinámica rueda de bolita. Exacto, ahí está. Entonces, primero desde esta marca. Ahí está. Cuidado. Hay que tirar los pisos. Ustedes siempre los fijan, cosita. Entonces, tienen que tratar de insertar la bolita en el vasito. Dentro del recipiente. Y luego en el segundo. ¿Qué tiempo tiene? 60 segundos. ¿Para hacer ambos? Para ambas cosas. Es decir, para ambos, distancias. Ok, ok. ¿Quién arranca? Vámonos con Luguelín. Luguelín, Luguelín. Luguelín, Luguelín. Pues tenga, caballero, yo los voy a ayudar con la bolita. Me voy a poner en el vasito. Obviamente, la cinta métrica, que ese es el truco. Exacto. Luego, si tú quieres, calcula tu cinta. Te puede fijar. Calcula tu cinta. Ya pongamela el tiempo, que ya la marcó. No, no, no le está midiendo. Y, ¿me avisan? Vamos a ver, atención, producción, tiempo. Ahí está. 60 segundos. Vamos a ver. Vamos, Luguelín, tú puedes. Vamos a ver si le están. Luguelín, Luguelín. Y, americano, viene atrás de ti, Luguelín. Pisámote lo talón. Ahí, 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 ahí. Bien. Dígame cómo es el tiempo. Ahí, se acaba el tiempo. Ahí, ahí, ahí. Todos nos montan. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Ahí. Bueno. Ahí, ahí. ¿Cómo va el tiempo? El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Hay 15 segundos. Míralo ahí. 5 segundos ok mario ese es tu momento mario de brillar pero en que tú lo dices no yo me voy a hacer un poloche que diga mario mario al paso a la derechita no puede ser una oportunidad más a los muchachos yo lo voy a demostrar aquí ahora como ellos todos me dieron antes de yo voy a medir también ok pero yo no estoy midiendo más o póngame el tiempo pero pero no te me desespere con chole como que esto se pone ahí entonces vamos a ver 60 segundos por eso te eliminaban en la competencia ya en tokyo ay 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 faltan 30 segundos cállate a ver está pisando las rayas para la suelta pisando las 20 segundos pero yo le hice lo mismo a todito pomela sería injusto de mi parte bueno yo creo que yo sí le gané al lugar limpo que el primero lo hice primero que el tiempo si en un mejor tiempo ya así que yo decía la gente yo hice mejor tiempo que yo hice mejor tiempo que me preguntan en que yo no entrando una bolita señores les invitamos a que nos sigan en las redes sociales mientras nos preparamos para sentarnos y conversar con luguelín santo pásenme las medallas por favor atención es muy fácil arroba todo un show tv recuerde arroba todo un show tv en instagram ahí las medallas si ahí están para que usted pueda disfrutarla en nuestro instagram arroba todo un show tv en instagram mío gracias chicos y ya si ahora me siento aquí para hablar largo y tendido con esta gloria de la república dominicana luguelín santo luguelín pero yo estoy impresionada aquí yo tengo dos medallas con esas medallas señores pero esto pesa muchísimo wow dime que tú sentiste luguelín vamos a hablar primero para con el 2012 en londres cuando a ti sobre tu cuello sobre tu pecho pusieron esta medalla cuáles fueron esos sentimientos que tú recuerdas bueno este ya te digo en ese momento yo sentí tanto tuve tanto sentimiento a la misma vez que no te sé decir yo me imagino que te pasa de todo por la mente de todo y esto es la recompensa a muchos años de tanto sacrificio de tanta disciplina porque un deportista un atleta lo que más requiere tener es disciplina por ejemplo si tú me tienes que decir en comparación con amigos tuyos de tu infancia a lo mientras ellos hacían una cosa tú estabas haciendo otra quizás muy enfocado tú sientes que has perdido quizás una parte de tu vida por estar enfocado justamente en esto no siento que lo he perdido porque porque he ganado mucho mucho más incluso mucho más cosas de lo que como te acabas de decir ahora mismo que los compañeros míos estaban gozando su vida como quien dice podían ir a una discoteca podían ir a muchísimos sitios que yo no podía ir y tú entrenando sí yo entrenando y logrando cosas o sea para mí no es un tiempo perdido para mí es un tiempo ganado porque para todo hay un momento y llegará el momento en el cual yo pueda hacer eso mismo tú tienes tú ostentas Luguelín con una o sea tan jovencito dos medallas olímpicas eso es una hazaña cuéntanos un poco de las emociones que se vivieron recientemente en Tokio la delegación dominicana ustedes todo lo que ustedes nos regalaron a nosotros ustedes no se imaginan ustedes los atletas no se imaginan como ustedes ponen a vibrar a todo un país cuando ustedes salen o en el caso tuyo a la pista o sea cuéntanos ustedes que sienten cuando están allá piensan en nosotros ustedes piensan tanto en nosotros como nosotros en ustedes claro claro nosotros pensamos en todo el que nos está viendo desde la pantalla el televisor de la República Dominicana que nos está apoyando que está viviendo la actuación de nosotros y que nosotros le vamos a regalar en ese momento y eso es una motivación para nosotros o sea el poder nosotros representar a tantos dominicanos y poder estar ahí un solo de nosotros poder estar ahí y representarnos a todos en esa justa que es como son los Juegos Olímpicos tú sabes que este año tuvo la particularidad bueno primero es la primera vez también que República Dominicana se alza con varias medallas y para ser un país bueno latinoamericano una isla caribeña la verdad es que es una hazaña lo que logró el país en estos Juegos de Tokio 2021 2020 que se realizaron ahora en el 2021 y para todo el mundo fue una gran sorpresa el debut vamos a decirle así de Marilady Paulino ¿cuál es tu valoración de Marilady ver a una compatriota también destacarse de una manera extraordinaria? bueno me siento muy orgulloso la verdad de haber estado ahí y haber compartido esos momentos con ella porque sé que ella no es de ahora o sea el público en general la conoce de ahora pero ya Marilady ya tiene unos cuantos años en atletismo ella ya participó en un Juego Panamericano participó en un Juego Centroamericano pero que pasa no en el evento que está haciendo ahora que es realmente para el evento que ella nació y la verdad que Marilady haya logrado esas dos medallas en esos Juegos Olímpicos fue un logro muy importante para nosotros y no solamente para nosotros sino también para la niñez dominicana y para la juventud dominicana y la mujer dominicana y la mujer dominicana claro que está también porque la mujer la mujer ahora debe de empoderarse mucho más y debe de salir a practicar más deporte y a esforzarse más junto también con con la chica de arterofilia también que tuvo bronce es un logro o sea dentro de de tantos hombres con medallas olímpicas en unos Juegos Olímpicos dos chicas bueno tres con Anabel obtienen medallas en los Juegos Olímpicos fue maravilloso este año la verdad es que fue maravilloso yo pienso que es la antesala perfecta para lo que va a suceder en el futuro ¿cómo ustedes manejan la presión? yo siempre me he preguntado ¿cómo ustedes manejan la presión los sentimientos las emociones antes de ese momento antes de la competencia? bueno por ejemplo yo te puedo dar un ejemplo ¿qué tú haces? ¿cómo tú te mentalizas? bueno yo me digo a mí mismo tú te hablas yo hablo conmigo mismo es importante siempre el atleta hablar consigo mismo y eso te ayuda a calmar mucho los nervios la presión y ese tipo de cosas pero lo más importante para estar bien y hacer una buena carrera es como yo le digo a mi compañero y me dije a mí mismo lo mejor de estar aquí es que estar en una final olímpica no todo el mundo puede estar en una final olímpica claro entonces ¿qué yo digo? ese momento hay que gozarlo hay que vivirlo y hay que gozar cada segundo porque tú no sabes en qué momento de nuevo te tocará llegar a otra final olímpica tú no lo sabes ¿por qué? le pongo el ejemplo mío yo fui a a Londres 2012 estuve en la final plata olímpica pero en Río en semifinal me quedé no pude llegar a Río en la final ¿entiendes? entonces le dije mira lo que me pasó a mí le doy el ejemplo mío cada segundo de esa final hay que gozarla hay que vivirla ¿por qué? porque eso es lo que te va a decir eso es lo que va a dar el triunfo y va a dar la victoria en ese momento que maravilla Luguelín oye yo me siento privilegiada de tenerte esta noche aquí en Pamela todo un show que la gente pueda conocer un poco más de ti y nosotros celebrarte celebrarte en grande porque si hay algo que tú bueno ahorita hablábamos con relación a Marilene de convertirse en un ejemplo y un referente para la mujer dominicana para la niñez pero ustedes también ustedes también han llegado en un momento donde a veces uno siente que los valores están perdidos donde a veces uno siente que la juventud no está enfocada en las cosas que verdaderamente importan y ustedes han demostrado que sí que claro que sí que se puede que se pueden lograr sueños que parecen tan lejanos como estas medallas y ustedes han logrado colgarlas en sus pechos y nosotros más que emocionados y orgullosos de tenerlos a ustedes nuestros atletas les regalamos un fuerte aplauso al Luguelín que está con nosotros esta noche tú no te me mueves tú te quedas aquí conmigo y nosotros hacemos una hora de fausa y ya regresamos con más eso es correcto Luguelín Santos sigue compartiendo con nosotros al regreso nos ponemos un poco más divertidos sí